de un hackeo como este ha ocurrido antes en España, ella mencionó el hecho. Durante todo el día, Interbank estuvo emitiendo una serie de comunicados sobre cómo, por ejemplo, aclarando la historia de la supuesta filtración que finalmente se confirmó y bueno, dando una serie de indicaciones. Pero lo interesante o lo más importante es que por la tarde el que habló fue su gerente general. El señor Carlos Tori se dirigió al público, pidió disculpas y reconoció la extorsión. Tenemos sus declaraciones. Estimados clientes, en nombre de Interbank me gustaría pedirles disculpas por la incomodidad generada en estos días y quisiera hablarles sobre los dos incidentes independientes que hemos tenido. El primero fue un problema operativo en nuestros procesos que generó intermitencia en el servicio del día de ayer, miércoles 30. y que dejó a muchos clientes sin poder acceder a nuestros canales. Hoy ya estamos operando con normalidad, aunque realizamos una interrupción temporal entre el mediodía y las 2 de la tarde para terminar de actualizar nuestros sistemas. Por otro lado, un tercero no identificado publicó datos de un grupo de clientes con la intención de extorsionar al banco. El sector financiero en todo el mundo está enfrentando este tipo de situaciones implorables por parte de delincuentes, a pesar de la rigurosa implementación de los más altos estándares de seguridad. Ante todo, queremos garantizarles que la información expuesta no pone en riesgo las cuentas ni los productos financieros que tienen con nosotros. Es importante resaltar que estos dos eventos no están relacionados, aunque entendemos que la concurrencia de ambos haya generado confusión. Ustedes, nuestros clientes, son lo más importante para Interbank. Nuestro foco es priorizar siempre la seguridad de sus productos y transacciones, honrando la confianza que depositan en nosotros. En estos últimos días, hemos reforzado nuestras medidas de seguridad, incluyendo un monitoreo especial, tanto de las operaciones como de la información de nuestros clientes, lo que nos permite asegurar que los depósitos están protegidos. De nuevo, les ofrecemos nuestras sinceras disculpas, reiteramos nuestro compromiso por seguir trabajando para garantizar su seguridad y agradecemos su compresión y preferencia.